Para la banda, la banda que ya nos acompaña, para ti no la voz Vamos a levantar fuego esta noche en el aniversario, tercer aniversario de Bailongos TV Que vengan 10, 20, 30, 50 aniversarios, Celina y José, la pareja más vista, la más sonidera El Sabroso, de Zamba, de Amulay, Unibus Nafal, Ciudad de Nueva York Llegao Bartó, Desconocido Podreve, San Francisco, Dutimihuacanes El Tachi del Sabor, todos los chicos fantásticos Hoy, todos San Miguel, Don Nilo Caricio Mi compadre César, mi tocadito, y Ubali San Miguel Sé cuantos bandas Siembra morir Bandas menos C4 Estos son de los candidatos A que los agarren del pescueso ¡Holales! 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 La mano más perrona Manas sin nombre Palocho Guillote de Nucos Barrio Sogro Puro Pacheco Dragones Yepan Son Gary Pequeña Adriana Chocodrilos Chalanillo Potis Pipi Carnitas Mi compadre Ligerero Rodri Sonido Caricio San Isidro Al Listo de los Zombies Mario Mario Junior Todos los budos de la maldita La maldita Libertad Chuchilu Nenas De Nación Rosa En Llovas el Papa Mix La mano de Mojoxin Suelo Igor Aquelito Plus Daba tu mano de San Donomás Chau Pero Chindreno Guarnemal Guelito Chépe Es bueno Atalgabacho Ciudad de Michilla Gracias Omar Rojas Y todos Stoppania Guernemal 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 Mariana Nueva York Muguroso Indesubible Daniel Lote Y su gran amor Magno Todas las nenas Traviesas Chamadas sin corazón Chíganle Cristian Yohana La Lore Mal Silvia Rossi Todas las seis Cuatro Venden a bailar Licenciado Y apresione Vamos a fe De Vasco Dani Ari Conilla Su amor Mau Conejo San Enño Malaguer Sabosa Miguel Chicharril La Matila Sexual Su amor Dulcecito Martínez Una colonia popular Allá nos vemos Enño ¡Sendero TV! ¡Nos se está grabando! ¡El Malecho! ¡Todo La Habana sin nombre, mis carnales! ¡El Dayo TV! ¡El Pucco! ¡La Habana de la 22! ¡Mis carnales, Los Pitufos! ¡Los Palmas del Río! ¡El Niño Somunal! ¡Mequeña Lupita! ¡Mosa! ¡La Habana de la Reforma! ¡En la Palma de mi mano! ¡Tengo una Virgen María! ¡Todo Riva! ¡Placazo! ¡Qué payasos! ¡De Borbita! ¡Rolas Rolitas! ¡Sanayala Coyúca! ¡Inseparables! Pelucha en la guerra San Isidro Tyson Somor Lupita Pequeña Diana Grisal y Somor La Moche Todos los chocos jugosos Y unos traviesos Santa Márbara Hermoloya Fantasma República Sonidera TV El gato ya es la cana El gato ya es la cana A la mura ya es la cana